Este sábado, exacto, estaba programada para el sábado 10, o sea, este que pasó, pero bueno, por cuestiones de vacuna, que el veterinario se tenía que vacunar, la cambiamos para ahora, para el sábado 17, en la Plaza Deporte, así que va a haber espacio para que no haya aglomeración. ¿La Plaza Deporte dónde quedan, Conchillas? Es en Pueblo Gil, en Pueblo Gil, la Plaza Deporte, sí, arranca a las 8 de la mañana, por orden de llegada, pedimos por favor a la gente que venga con tapabocas, y bueno, vamos a estar ahí todas las del grupo controlando el distanciamiento, y que se cumplan con las medidas del protocolo, y que la gente castre, que es muy importante también. ¿Puede ir cualquiera la jornada de aglomeración? ¿Hay que avisar antes? ¿Cómo es el tema? Sí, lo posible que avisen antes para tener un número aproximado de animales, e informarle al veterinario que sepa más o menos, porque a veces él viene con ayudante, depende de la cantidad de animales. Este, lo pueden hacer a través de la página de Facebook, o con cualquiera del grupo, te puedo dejar mi número, el que me quiera escribir, 099-093-071, Ahí se pueden comunicar conmigo, o con cualquiera del otro grupo, o por Facebook, y nos avisan para tener un número más o menos aproximado de animales. ¿Tiene costo eso, Mariana? Sí, el costo son 800 pesos, son castraciones económicas, que lo abonan, si pueden, la seña antes, y si no, en ese momento, porque para evitar el contacto, más que nada, en ese momento. Pero sí tratar de que aseguren que van a venir para tener una idea. Reiterame, por favor, los detalles, entonces, de esta jornada de castración, ¿qué se tiene semana? Sí, este sábado, a partir de las 8 de la mañana, es por orden de llegada, a la Plaza de Deportes de Pueblo Gil, y tienen que venir con tapabocas, obviamente, y el animalito con 8 horas de ayuno, no, de agua y comida. Ah, buenísimo. Mariana Cabrera, del grupo, cuenta conmigo, con chillas, gracias por tu presencia y tu palabra aquí en el microinformación de Montes de Plata. Gracias a vos, Pedro, que pases bien, chao, chao.